En este mes de mayo queremos consentir a las madres salvadoreñas, por eso junto a la clínica gineco-ostétrica Vides Rubio regalaremos un chequeo general para usted que ya recibió la bendición de ser madre y una ultrasonografía para las que están en camino de serlo. Para participar solo tiene que anotarse llamándonos al estudio durante su programa Salud TV o búscanos en nuestra fanpage www.facebook.com pleca salud tv 21. Y cada viernes anunciaremos a las dos ganadoras de la semana. No se pierda Salud TV de lunes a viernes a las 12 del día por Canal 21. Tome el control.